Yo creo que el principal reto fue la seguridad, lo hemos dicho en otras ocasiones, si usted me dice que estamos satisfechos, todavía no. La segunda parte la vamos a dedicar a trabajar fuerte en materia de apoyo a los municipios para combatir el robo. Tenemos que seguir fortaleciendo a nuestras policías, seguir fortaleciendo las condiciones salariales de los policías, seguir construyendo infraestructura. Acabamos de echar a andar y pusimos la primera piedra en un cuartel en Candela para el ejército mexicano, supervisamos un cuartel de los gates en Monclova, estamos construyendo un cuartel para los gates también en piedras negras, acabamos de entregar el cuartel de los gates de aquí de Torreón. Entonces en materia de seguridad vamos a seguir trabajando fuerte y en materia de empleo también. Tenemos que traer más empresas a la comarca lagunera. Para RSG desde la comarca lagunera informa, Alfonso Hernández.